Bien, ahora sí, seguimos. 10.57 minutos. Buen día, Nancy, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Nancy, se viene finalmente el festejo que tanto esperan los chicos, ¿no? El picnic. El picnic de la primavera. El picnic de la primavera, el festejo del Día del Estudiante. Sí, aparentemente dan buen tiempo. Sí. Dan, creo que, una poca lluvia para mañana, así que esperemos que el domingo sea un día bárbaro, ¿no? Nancy, ¿a qué hora se van a abrir las puertas del camping? ¿Cómo se va a manejar? Sí, eso es importante. A las 9 de la mañana abrimos y el día anterior no vamos a permitir que nadie de los pibes vayan a acampar ni nada para no tener problemas, ¿no? Cosa que antes pasaba, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, este año entre todos se llegó a ese acuerdo de que no se vaya un día antes a acampar y eso para que no entren alcohol ni nada. Claro, evitar esas cosas. Claro, sí estamos más tranquilos. Igualmente es muy difícil, ¿no? Poder evitar, con tanta gente tan grande el camping. Sí, este año se va a hacer igual que el año pasado, el control a la salida, bueno, la revisación de los vehículos, de la gente, por ahí, no sé si se hará un 100%, pero bueno. No lleven alcohol, vamos a tratar de hacer un picnic sin alcohol igual que el año pasado, que salió muy lindo y tranquilo. Así que, y también este año incorporaron narcotráfico, un perro y eso. Bueno, es un día para lucirse, así que nos tenemos que lucir todos. Me acuerdo el año pasado, Nancy, que los chicos no llevaban y algunos padres sí llevaban alcohol, ¿no? Y sí, y bueno, es, qué sé yo, es una cosa que uno no puede ni juzgar ni controlar. Hay cosas que, bueno, por un lado a mí me da un poco de gracia, porque si vos le decís, el chico no lleva alcohol y el padre lleva, y bueno. Por eso yo siempre digo, la educación empieza en casa, no tanto ni en el bañario, ni en los boliches. No, por supuesto. Por ahí se le echa culpa a las instituciones y no es así, o a los lugares como el camping, por ejemplo, y bueno. Uno no es responsable por lo que pasa después cuando salen de la ruta, ni tampoco cuando vienen. Así que, bueno, vamos a tratar de que salga bien. Va a haber control, como el año pasado, así también, ¿no? Sí, el lunes tuvimos la reunión con Ojeda. Bueno, él prestó todo su apoyo, va a llevar policía, por eso te digo que también van a llevar, narcóticos con perro y eso, para que, porque es verdad, no solo el alcohol existe, hay otras cosas también. Entonces, bueno, para tratar de controlar un poco todo. Así que, por favor. Pórtense bien. Sí, sí, sí. Tengamos un día tranquilo. A mí hay cosas, a mí me gustaría estar seguro sin tanta seguridad. O sea, que cada uno sea responsable y consciente de lo que hace. Es lo ideal eso. Porque es la única forma, es la única forma. Con represión y con un policía al lado de cada pibe, no vamos a solucionar nada. Así que cada uno debe ser responsable, la familia ayudar y bueno, y que sea un día bárbaro. La pregunta de la semana es, ¿cuánto sale la entrada al balneario para este domingo? Sí, se va a cobrar 80 pesos por persona mayor de 10 años. Así que, bueno, eso es lo que... Hablaba de cobrar un poco más porque iban a traer una banda especial, pero bueno, no la traen. Así que no se trae esa banda, así que se bajó un poco el costo. 80 pesos. Está bien, costo razonable, 80 pesos. Para pasar todo el día... Sí, yo el año pasado la entrada para el camping, hacía la pileta y todo eso, para pasar el día estaba cobrando 60 pesos la gente de Capitán Sarmiento. Con todos los aumentos y bueno, y todas las cosas que hubo, 80 pesos es barato. ¿Se va a mantener para toda la temporada los 80 pesos? No, eso ya depende de otra situación. Claro. O sea, los 80 pesos los decidimos con los chicos porque, bueno, un porcentaje es para ellos y otro para mí, ¿no es cierto? Para el tema del trabajo que tenemos ahí adentro. Pero después para la temporada yo tengo que mandar una nota como todos los años o cada vez que yo modifico las entradas al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante junto con el Ejecutivo establece si está bien o no está bien lo que yo pido para cobrar y cómo cobrarlo. Y ahí se establece, recién ahí se establece el costo. Así que yo estaré mandando esa nota fines de octubre porque ya la gente empieza a consultar, más la de afuera. Aparte nosotros tenemos una página de internet que tenemos que poner las tarifas. Ya para fines de octubre ya empiezan a querer reservar para diciembre, enero, o saber los costos para ver a dónde puede ir la gente, ¿no? A dónde puede salir. Nancy, ¿tenés idea más o menos cuánto vas a solicitar que te autoricen a cobrar? Mira, es un tema. Nosotros, yo a veces, viste, hago, creo que los que hacen la mayoría de los demás camping, entramos a los otros campings para después tener una competencia. Y bueno, a veces sí hay camping que no te cobran nada, pero no tenés ni siquiera un arroyo o un río lleno de moscas y de barro. Nosotros tenemos piletas, tenemos otras instalaciones. Entonces, vamos a ver, la verdad que si yo tuviera que aumentar realmente todo esto, lo que ha venido pasando en este año, y más absorbiendo todo lo del año pasado, porque no me entraría nadie al camping. Así que voy a ir abajo del porcentaje de lo que normalmente es la inflación. Sí, igualmente la gente se va a quejar. ¿Cuándo se conozca el precio se va a quejar? Yo entré al bañario cobrando dos pesos hace 20 años. Ahora la gente se alimento, estoy cobrando 60 pesos, le estuve cobrando el año pasado. Si yo hubiese aplicado la inflación de estos 20 años, no sé, tenía que cobrar mil pesos, por lo menos. Y nunca lo he hecho. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrada a que la gente se queje, está dentro de la gente que es quejosa y es su forma de ser. ¿El visitante de otra localidad paga otro costo? Sí, siempre tiene un costo más elevado después, sí, sí, sí. Que por ahí también está acostumbrado, porque si no viene acá va a otro lado. No, porque qué pasa, es como dice el refrán, el visitante de otro lado cruzó el charco y sabe que lo que sale en Capitán Sarmiento, lo que sale en Junín, lo que sale en San Pedro. Entonces, dice, no, es razonable, es económico, es parecido, es igual. Entonces, es el camping, ¿no? Porque sabe, es, es habitué a salir así a distintos lugares. Así que igual tengo mucha gente de acá, no toda, ¿eh? El Capitán Sarmiento que va a otro lugar y dice, vos tenés el camping barato. Pablo, tenés el camping barato, tenés, está lindo, yo voy a tal lado y la gente me dice que está bueno, que le gusta. Y bueno, entonces, eso ayuda. Sí, el baniario es conocido como el monstruo de Marabunta, más o menos, la gente ya lo identifica con nuestra ciudad. Sí, sí, sí. No nos olvidemos que una gaseosa de primera marca, una coca, vale 50 pesos. Y vos, Nancy, con esos 60 pesos del año pasado, que supongo que va a ser un poco más este año, estás todo el día, desde las 9 de la mañana, si querés, hasta... Sí, mirá, yo lo veo, siempre digo lo mismo, a mí el camping es un negocio más. O sea, es como cuando vos salís a vender, no sé, una botella de aceite en un supermercado, que la vas a vender más barato de lo que te la cobran, no podés. Entonces, yo tengo, a mí la luz en el camping me aumentó terriblemente, más de un 150%. Entonces, si yo tuviera que poner las entradas, siempre del medio es el que se aplasta, digamos, ¿no? Porque acá en este caso, la luz me la van a seguir cobrando y yo no puedo trasladar ese precio a los visitantes tampoco, ese porcentaje. Y bueno, lo mismo cuando uno paga el Canon y todo eso, los porcentajes que pagarlos, y uno... y dependiendo del tiempo. Además, otro tema... Que es lo más importante, el tiempo, porque yo ya pasé todas las crisis. Las lluvias y lluvias. Las lluvias, pasé el 2001, que se venían a saquear supuestamente, que no trabajábamos, pasé todo. Entonces, el bañario mal que bien recibe cierta gente que por ahí ya no, quizás este año no puede irse 15 días a la playa porque le va a salir 100 lucas, por ejemplo, a una familia y no las va a tener, porque es la realidad, entre alquiler de departamento, más los gastos de playa, más el combustible, peajes y todo, por ahí 5 personas le va a salir un buen dinero. Entonces, por ahí nosotros recibimos a esa gente y entonces el camping puede funcionar medianamente bien, porque ya me ha pasado el tema que, bueno, por eso que nosotros siempre tratamos de hacer competencia en vez de aumentar mucho para abajo para poder recibir a esa gente que dice, bueno, aunque sea me voy 4 días al camping. Claro, claro. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nancy, también uno va al camping diciembre, por ahí noviembre, diciembre, enero, febrero, pero no nos olvidemos que marzo, abril, mayo, junio, julio, hay que mantenerlo. Sí. Y eso se hace prácticamente con un ingreso de gente muy pequeño comparado con la alta temporada, ¿no? No, ni hablar. Y bueno, para eso tenemos la ayuda de las carpas permanentes, que sin eso... Que también fue polémico eso el año pasado, ¿te acuerdas? Siempre es polémico, pero bueno, es un sistema que existe en todos lados, no solamente acá en Capitán Sarmiento. Yo heredé ese sistema, ¿no? Me parece incorrecto, al contrario, me parece que ayuda a que las cosas funcionen. Porque con un camping sin ninguna carpa así como esta fija, el camping estaría muerto, se vería feo hasta en pleno junio de afuera. Cambio cuando hay un poco de movimiento, esa misma gente me trae a otra gente, esa misma gente me ayuda a cuidar y con su ingreso a mí me ayuda a zafar de luz, de casero y ahí para de contar. No me ayuda a otras cosas, pero bueno, por lo menos vos sabés que es algo que vos decís, bueno, me fue mal con esto y me agarro de esto aunque sea para no cerrar directamente, porque si no tenés que presentar quiebra y bueno, chao. ¿Cuándo te viene? Tuvimos tres temporadas, las últimas tres, malísimas. Nos llevió todos los domingos, no es necesario que lo diga yo, hago un control de precipitaciones y eso te va a decir. Entonces, y con obras que había que terminar y todo, pero bueno, ya las terminé. Así todo uno, si es un negocio que vos siempre tenés la esperanza de la próxima temporada. Entonces voy a decir, bueno, no importa, llego a fin de año al límite, pero capaz que me toque un enero fabuloso, un febrero fabuloso y por lo menos voy a zafar de las deudas que debo y bueno, pues me... O sea, es como que tenés una... al menos así me pasa a mí. Unos optimistas, ¿no? Siempre. Es una mala suerte, por ahí no debería ser así, pero siempre con ese optimismo. Nancy, ¿y gente de la zona de San Antonio, de San Pedro, que tienen sus lugares donde ellos también vienen? Sí, 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 sí. De Campana. Sí, sí, porque lo que ellos tienen es río. Y, por ejemplo, el año pasado, no, el anteaño pasado, que estaba todo inundado, tuvo San Pedro inundado, llegó todo el problema de inundaciones a 90 kilómetros. Nosotros acá no nos llovía ni teníamos inundaciones. Entonces captamos a esa gente también, inclusive la gente que va a visitar ahí. Gracias a Dios tenemos la ventaja de que no tenemos un río, como el río Recibles o como el río Areco. Entonces tenemos la ventaja, Capitán Sarmiento, de no tener un río con semejante caudal tan importante de que nosotros tampoco suframos las inundaciones, si no las tendríamos, seguro. ¿La temporada alta cuándo empieza? Y para las fiestas, 24, 25 de diciembre. Tarde. Sí. Tendría que empezar un... Son dos meses. Nosotros trabajamos... Enero y febrero. ...medianamente los tres días del 8 de diciembre, que es una fiesta de la Virgen. Sí, un fin de semana largo. Que es un fin de semana largo. Y después trabajamos 25 de diciembre, arrancamos, hay un parate, el 31 arranca de vuelta, el primero, hay un parate y recién la gente empieza a acampar del 6 de enero en adelante. Que se ve que es cuando la mayoría de la gente toma vacaciones. Enero y febrero. Después ya está. Terminamos la temporada con carnavales. Nancy, esto que no haya tantos feriados largos como hace algunos años atrás, esto se nota, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, 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 influye en el turismo, influye en todo, va. Mucha gente por ahí esperaba dos o tres días como para poder salir y ahora ya no los tienen, ¿no? Sí, no, ya no los tienen y bueno, pero tampoco, quizás si lo tuvieran, no sé si tendrían la plata suficiente como para salir. O sea, antes era antes, ahora es ahora. Entonces, todo cambia. Así que, bueno, esperemos que trabajar bien. Así que, recordemos, este domingo desde las... 9 de la mañana, bueno, con los controles como el año pasado de alcohol y todo eso para que no, no sé, no vendemos nosotros alcohol tampoco en la proveeduría. responsabilidad en la ruta, ahí adentro tampoco, se le agrega el tema de, ¿cómo es? De narcóticos con perros y eso para olfatear. Bueno, hay que estar de acuerdo, pero, viste, es medio como... pero bueno, hay que hacerlo. Sí, sí, son... Para prevenir. Y, ¿cómo es? Y bueno, a las 6 de la tarde se termina, van a actuar todas bandas de Capitán Sarmiento y se van a vender hamburguesas, choripan y bebidas sin alcohol en proveeduría. Bueno. Y los chicos van a juntar un pesito que será importante también, ¿no? Sí, sí, esperemos. Como si la gente acompaña y el tiempo está lindo, por lo menos que son, ya que son más de 100 pibes de la promoción, por lo menos son 100 familias que pueden ir para colaborar con sus hijos y con sus compañeros. Sí, sí, normalmente cuando los días son lindos para estas fiestas, se llena, ¿no? Sí, sí, generalmente llegan entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, porque, bueno, salen o tienen sueño a la mañana y salen tarde. Ahí son las colas de vehículos que muchas veces pasan al otro lado de la ruta, ¿no? Hay que tener precaución ahora. Sí, sí, no, bueno, ahora con gendarmería en la ruta, para el picnic no vamos a tener drama. El verano cambia, porque, bueno, ya a mí, yo trae gendarmería y eso no... No viene, ¿no? No. Sí, la policía, yo he llamado muchas veces y han venido, sí, han sido muy amables y han... Le digo, porque el problema en la ruta no es mío. Me van a tener miedo terminando también todo. No, no. La ciudad, el control de tránsito, todo, le digo. Entonces, si me dan una mano y sí, no, nunca tuvieron drama. Además, cuando sabemos que lamentablemente para esta fecha han pasado cosas desgraciadas, qué mejor que tener esa precaución y cuando termina el domingo y no haya pasado nada, uno respira y dice, bueno, gracias a Dios no pasó nada, ¿no? Sí, en realidad para esta fecha el problema que tuvimos en la ruta fue el chico de Schener hace más de 15 años, no recuerdo cuánto, y la última vez acá llegando al pueblo el pibe de, como de Machi que se accidentó, pero después nosotros, en otro momento, nunca hemos tenido problema en la ruta con los chicos, así que... Por eso digo, mientras más precaución haya y prevención, bienvenido sea. Obvio, he tenido accidentes, sí, en la ruta, pero en otro momento que gente que inclusive que pasaba y justo se accidentó en la puerta del bañario, pero no... Sí, eso nada que ver. Nada que ver. Hubo una racha... Sí, sí, sí. Una vez que hubo dos o tres accidentes medio seguidos. Seguidos, sí. Ah, y también hubo un accidente para... No, pero no fue para el picnic del chico de... ¿Cómo es que toca la guitarra? Bueno, no me va a salir. Que tiene un conjunto, la ponzoña, ¿cómo es? De Sade. De Sade. También hubo un accidente ahí, que se lastimaron bastante. Pero bueno, no, no, no más. No llamemos a la mala suerte, que esta vez no pase nada. No, 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 por eso te digo que si en 20 años pasaron esas dos cosas, tampoco es que siempre va a pasar algo. Sí, por supuesto. No, no, yo siempre, como decís, soy optimista y positiva, no va a pasar. No, no va a pasar. No, no va a pasar. Nancy, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias.